Sé que encontrarme contigo, tal vez en este un poquito semestre Quiero dormirme en el nuevo en tu pecho, y después me despierto en tus besos Hasta sentiré que no se viva conmigo, sé que pronto estaré en tu camino Soy la tarifa que me llevan conmigo, sé que pronto estaré en tu camino Estoy colgando en tus manos, sé que no me regresaré Tal vez que estoy colgando en tus manos Te envío por él, te envío por él, te envío por él Te envío canciones que cuando moriré, te envío a la suerte sanando una bella Y cuando estupidas, por el Venezuela, ya si te recuerdo que tengas triste Y mi corazón se apelaron en tus manos, cuidado ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! A los bendiciones amables de Dios y a los bendiciones amables de Dios A los bendiciones amables de Dios, hoy vemos los bendiciones Y las canciones de tu cuenta En mi en los fotos en la zona de la derecha Y a todos nuestros niños, hoy Venezuela Y así me recuerdo, de la voz de fin Que en mi corazón se ha colgado en tus manos Gracias por ver el video.